Ustedes, muchachos. Bueno, muchos puntos suspensivos con lo que dijo el gerente del programa. Pero nos gustaría extender un agradecimiento especial a Megan Thee Stallion por Never Play con la participación de RM de BTS. El tema oficial de WWE, Friday Night SmackDown, Never Play, ya está disponible en Apple Music y Spotify. ¿No entendiste bien lo que trató de insinuar en Nick Offense? Bueno, están todos encerrados en sus vestidores. Y veremos qué pasa cuando hable con alguno de ellos. Tienen que responder porque tienen ley. Y algo de que solo Sicoa y Jacob Patu tienen como que alguna idea de qué se tratará eso. ¿Y cuál es? ¿Habrá un reto por aquí igual? No tengo idea. No tengo idea. Lo que sí tenemos idea es que esto es mano a mano. Después de lo que vimos, cualquier cosa pueden hacer de lo que vimos. Pero bueno, vamos a este combate. Estamos hablando de una mujer que últimamente está haciendo tácticas mucho más agresivas, más violentas. Y me refiero justamente a la que acaba de volar, Michin. Pero que se preocupe porque ahí está Chelsea Green quejándose. La está tratando como trata Nick Aldis. La acaba de noquear. La acaba de noquear con esa patada. Y dudo mucho que la Green vuelva a regresar. La acaba de que ella está más violenta y no sé qué está buscando. Que parece que no encuentra. Pero lo que sea que sea, no va a ser bueno para Piper Niven. Michin fue campeona de TNA. ¡Eh! ¿Qué va a buscar allá abajo? ¡Pero no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y lo acabó de decir. Algo tenía que hacer. ¡Qué bala de cañón cortesía de Piper Niven! La idea de Michin para deshacerse de Chelsea Green parece haber funcionado. Pero entre el impacto a su amiga más que le dio tiempo a recuperarse, Piper Niven dijo, no, 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 muchacha no. El fin de semana de Bashy Berlin, justamente esta mujer estuvo muy cerca de quitarle título a la nueva reina campeona, Naya Yax. Pero quedó corta. Según las malas lenguas, hubo cierta interferencia. A mí no me lo pregunten porque yo no voy a decir nada. ¡Ay, por favor! Siempre tratas de hacerte el inocente. Papá, quien tiene padrino que se bautice. Y si alguien tiene, no sé, a otra superestrella que te respalde, ¿por qué lo voy a criticar? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se lanzó, Dios mío! ¡Se lanzó! ¡Se lanzó! ¿Pero qué fue esto? ¿Pero qué fue esto? Esto fue el poder de Michin, que se siente en absoluto control ahora y parece que lo está precisamente en control. ¿Será que puede ponerle fin a Piper Lieber? Es impresionante lo que ha estado haciendo esta mujer. ¡Oh, que tiró directamente al brazo para vencerla! Le va a repetir la historia. Uno, dos y tres. Le va a repetir la historia. ¡Oh, yeah! Que ya le leyó a Chelsea Green. Mucho se tardó. Mira que Chelsea Green casi gana el maletín de Money in the Bank que hubiese usado como... ¡Se tomó paso! ¡Ay! ¿Te acuerdas que ella dijo? Que ella pertenecía a un tacho de basura. Así mismo le dijo. Terminaste dentro de un zafacón, como decimos en Puerto Rico, del tacho de basura y lo que termina ahí dentro es lo que es. Y sí, le llamó basura. Pero en ese momento fue una lucha callejera que abusó muy bien la reina Jax. La reina campeona, la feita. ¡Fehita directamente de Unprevier! Directamente sobre el techo de basura. Aquí de qué sirve ganar un combate, se al final termina en la lona. Le regaló la feadora. No había manera de escaparse de ella. Se lleva la victoria, pero después de todo, la destroza. Por favor. Bueno, amigos, y hablando de destrozos... Mi pregunta es, ¿quién estará listo para un destrozo cuando Kevin Owens busca a un compañero y no sabemos quién puede ser para enfrentarse a la fuerza de A-Town and Under? Aquí en vivo, en SmackDown, ¡cualga!